Nos trasladamos ahora a los Estados Unidos, vamos a hablar de la empresa Tesla. ¿Se acuerdan que el año pasado Elon Musk compró una gran cantidad de criptomonedas? Bueno, ahora las vendió, vendió el 75% de esas criptomonedas, que es equivalente a 2 millones de dólares. El fabricante de automóviles eléctricos dijo que se deshizo de este 75% de sus bitcoins, que tenían un valor de unos 2 millones de dólares a finales del año 2021. Se retira así de la criptomoneda en un momento en que su valor se desplomó, con una caída de más del 50% este año. Tesla dijo que compró divisas tradicionales con los 936 millones que obtuvo de la venta de los bitcoins. El número uno de Tesla, Elon Musk, estuvo entre los defensores de más alto perfil de la criptomoneda y sus pronunciamientos también en redes sociales, a menudo que fue dando pie a una frenética actividad bastante bursátil. La inversión de Tesla de 1.500 millones en bitcoins, dada a conocer en febrero del 2021, propició una fuerte subida en la demanda de esta moneda. El precio de la volátil criptomoneda se disparó el año pasado a casi 70.000 en noviembre antes de desplomarse. Un bitcoin ahora se cambia por menos de 25.000 dólares. Un bitcoin a veces más al menos de 15.000 dólares. Un bitcoin y el número uno de los 3.600 millones de dólares. ¡Un bitcoin! Un bitcoin de taxpayersikk climbed� Stir Sachid乾 add –